¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Exchange money. Cuatro sílabas. Exchange money. Acentuación en las sílabas marcadas. Exchange money. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Exchange money. A continuación, un ejemplo en una oración. Necesita cambiar dinero por bienes y servicios. You need to exchange money for goods and services. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. There are other options when it comes to exchanging your money. Apparently casinos are a great place to exchange money as they tend to take a lot of different currencies. Espera, antes de que te vayas, sabemos que este video te ha servido para practicar, para mejorar en tu aprendizaje del inglés. No te quedes solo con este video. ¿Sabías que cuantos más sentidos involucres en el aprendizaje de un idioma, más efectivo será el proceso? Por este motivo hemos diseñado un programa único e innovador, que incluye guías de estudio con vocabulario exclusivo de diversos temas. Para que finalmente aprendas el inglés que sí vas a usar de una forma fácil, rápida y efectiva. Así que ya lo sabes, lleva tu inglés al siguiente nivel. Consigue la guía que más se adapte a tus necesidades acá, en el link de la descripción. Consigue la guía que más se adapte a tus necesidades acá.